¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Qué tal amigos? Hoy nos encontramos en una nueva beta de Minecraft, la 1.18.30.26 Esta versión nos trae algo nuevo y especial amigos Y lo que pasa amigos es que hoy tenemos un nuevo cuerno Así es, lo están viendo Ahorita mismo les voy a explicar cómo lo consiguen Para que ustedes puedan conseguir el nuevo cuerno de la cabra Tendrán que hacer lo siguiente Primero, pasar por un lugar donde haya cabras En cualquier momento, una que ande de malas Los empezará a buscar ustedes para golpearlos Al momento que ustedes vean que ya viene la cabra a golpearlos a ustedes Tendrán que esquivarlo La cabra pasará de largo Y con suerte, la cabra chocará con algún bloque sólido Lo cual le hará perder su cuerno de cabra Soltándolo así y ustedes podrán recogerlo Cuando ustedes tengan el cuerno de cabra Tendrán que juntarlo con cobre Y así podrán craftear este bello nuevo cuerno de cabra Que está combinado con cobre obviamente Pero es que no es solo eso Sino que también se añadieron varios tipos de cabras No lo digo por su textura Ni por su tamaño Ni nada de eso Simplemente por su sonido Cada cabra tendrá un cierto tipo de sonido Digamos que un tipo de cabra te quiere golpear Pero no lo hace Obviamente se pasa de largo y suelta su cuerno Bueno Pues tú al momento de que agarres ese cuerno Y lo toques Verás que tiene un cierto tipo de sonido Pero si tú lo haces con otra cabra Y te suelta también su cuerno Verás que no es lo mismo Vamos a escucharlos a continuación ¡Gracias! 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 Tocar este nuevo cuerno de cobre amigos no siempre emitirá el mismo sonido, si lo tocamos así suena normal ¿no? porque estamos parados. Si nos agachamos suena más grave, si dejamos de agacharnos y miramos hacia arriba sonará más agudito, eso es variante de sonidos amigos, eso es lo que se añadió el día de hoy, estas son las funciones nuevas que tiene el nuevo cuerno de cabra, que está combinado con cobre obviamente, esto no es lo único que tiene esta beta, también corrige errores, mejora cositas técnicas y tenemos paridad amigos, se hizo que varios elementos ya no se puedan usar como combustibles en horno, así como lo es en Java, estos artículos son la pepita de hierro, la pepita de oro, los bloques de hongos, entre otros. La cámara ahora tiembla de la misma manera que lo hace en Minecraft Java Edition, y si prácticamente eso es todo lo que nos trae esta beta, para mi está muy bien la verdad, esto es innovador, yo pensé que este cuerno ya no iba a servir para nada más, pero bueno, al menos vemos que rescataron al cuerno y también están rescatando al cobre, porque le están añadiendo más funciones, ¿no? Quisiera saber tu opinión en la caja de comentarios de este nuevo cuerno de cobre que añadieron, ¿te gusta? ¿no te gusta? Dímelo ahí. Si les gustó el video amigos, regálenme su like, compartan este video con todos sus amigos y suscríbase con campana para que no se pierdan absolutamente nada de lo que pasa en el mundo del Minecraft. También antes de despedirme quisiera saludar a las siguientes personas y posteriormente concluirá el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!